¡Suscríbete! TTIP o Tratado de Libre Comercio Para que nos lo expliquen, tenemos invitadas como invitadas a Sol Sánchez, de Ataque España Buenas noches Conchi García, de Ecologistas en Acción Buenas noches, Conchi Desiderio Martín, Secretario de Formación de CGT Buenas noches Y por último, Tasi Oliver, miembro de la Comisión Internacional de Izquierda Unida También queremos que vosotras participéis comentando el programa a través de las redes sociales para lo que podréis usar el hashtag R-N-T-V TTIP Repito, R-N-T-V TTIP Y si todo va bien, a lo largo del programa irán apareciendo los mensajes en la pantalla El tema del TTIP es muy delicado Difícil y está poco difundido Pero nos va la vida en ello Vamos a ver un vídeo que nos han preparado las compañeras y que nos va a ayudar a afrontar el tema El TTIP se está negociando desde hace año y medio en la Unión Europea Al parecer, va a cambiar nuestras vidas como trabajadoras y como consumidoras Pero, ¿cómo se está haciendo? De forma secreta, a puerta cerrada de tal forma que todo lo que vamos a hablar en realidad lo conocemos de oídas por filtraciones ¿Estamos dispuestas a que se negocie en nuestro nombre sobre algo que ni conocemos? ¿Qué se está haciendo? Al parecer, este tratado va a permitir liberalizar multitud de normas de la Unión Europea relajándolas o eliminándolas ¿Realmente vamos a decir adiós a las normas alimentarias? ¿Adiós al control sobre transgénicos? ¿Sobre el simple etiquetado de los envases? ¿Van a tener las farmacéuticas el control sobre la cura de nuestras enfermedades? Y, ¿para quién se está haciendo? Es posible que solo las grandes corporaciones salgan beneficiadas ¿Es cierto que habrá un tribunal solo para ellas? ¿Que tendrán todas las de ganar siempre? ¿Que la normativa laboral cambiará en su beneficio? ¿Que este tratado estará por encima de nuestros derechos constitucionales? Pues como hemos visto el TTIP es un tratado secreto de libre comercio Pero Sol, vamos a comenzar contigo ¿Qué es y cómo se está haciendo? Bien, pues como veíamos en el vídeo, Jorge el TTIP es un tratado de libre comercio e inversiones muy importante ese capítulo que no es que solamente puedan salir beneficiadas las grandes corporaciones es que su intención es el de única y exclusivamente beneficiar la posibilidad de acumulación de capital mayor de las grandes corporaciones ¿Por qué? Pues porque a lo que está enfocado es a acabar con todas las barreras no arancelarias que se interponen entre esa acumulación de beneficio ¿Cuáles son estas? Pues todas las normas, estándares y protecciones legales, laborales, medioambientales que ahora mismo son un problema para acumular más beneficios beneficios para ellos que se convertirían automáticamente en perjuicios para el común de la sociedad Conchi, algo que añadir al respecto ¿Cómo se está llevando a cabo estas negociaciones? Bueno, pues en la línea de lo que decía Sol casi el meollo del tratado bueno, tiene muchos meollos pero dos muy significativos uno, la importancia del tema de las inversiones como ya decía y segundo, que prácticamente no existen aranceles entre la Unión Europea y Estados Unidos y casi el objeto del tratado es intentar armonizar las legislaciones para que esas importaciones y exportaciones sean más fáciles ¿Y cómo se está negociando? Bueno, pues a puerta cerrada Es verdad que tras las últimas elecciones europarlamentarias y con la elección de la nueva comisión ha habido un cambio en la estrategia y entonces hemos pasado de un secretismo absoluto a una cierta apariencia de transparencia es decir, antes no sabíamos nada y ahora pues se comunica desde la Comisión Europea algún documento pero sigue siendo... los documentos de negociación siguen estando en una habitación cerrada al que solamente tienen acceso un representante de cada grupo europarlamentario con un tiempo limitado no pueden ir con cámaras de fotos ni con ordenadores ni nada con un lápiz y un papel y esa es la información que tenemos en las negociaciones Desi, vuestro punto de vista también sobre el TTIP el que es y a nivel laboral en qué nos podrá afectar Sí, yo creo que aparte de todo lo dicho tanto por Conchi como por Sol hay un hecho que es esencial es decir, los tratados de libre comercio no son ni más ni menos los tratados de libre comercio de inversiones es una apertura hacia los mercados en este caso estamos hablando de dos mercados muy importantes que son 500 millones de personas que constituimos la Unión Europea de los 28 estados y cerca de casi unos 500 millones de personas que son Estados Unidos hay que tener en cuenta ese primer hecho que se decía me parece que era Conchi la que lo reflejaba que quien está negociando son las transnacionales es decir, son quien regula todo el comercio mundial y las inversiones hay que tener en cuenta que más del 60% de todas las transacciones económicas tanto en el terreno de las mercancías como en el terreno financiero como en el terreno de los servicios se están llevando a cabo por las multinacionales a partir de ahí el tratado de lo que se trata es algo que señalaba Sol y que yo creo que es esencial ponerlo encima de la mesa es decir, que si algo tiene el tratado es que hay una reconfiguración del poder de dárselo a los ciudadanos a las instituciones y dárselo al mercado puro y duro representado por las multinacionales es decir, estamos ante un hecho político no económico sino un hecho político donde la crítica fundamental que hay es que es un tratado que va a afectar a la vida cotidiana y de lo que se trata es de mercadear ese quehacer diario de los trabajadores como trabajadores de los ciudadanos como consumidores de los agricultores como productores y generadores de soberanía alimentaria y de todos los y de todas las personas en cuanto que tenemos unos derechos sobre la salud y esos derechos públicos es decir una primera crítica no es decir, es una crítica política hay una reconfiguración de todo el poder de dárselo al dinero para darle una seguridad de circulación y de la prestación de los servicios creo que eso es lo importante más allá de que de por medio estamos hablando de una desregularización para la libertad absoluta de ese comercio y a partir de ahí como señalaba Sol todos los estándares sociales en los cuales están regulados en la Unión Europea a través de reglamentaciones directivas normativas etcétera no así en Estados Unidos es decir que existe una desregularización absoluta estamos hablando de la economía y de la sociedad política más liberalizada donde las normas tanto medioambientales como fiscales como laborales no existen entonces este tratado lo que trata es de estandarizar en base a ese común denominador que es a la baja sobre esas normas pero insisto que es muy importante que esto afecta a todo el mundo porque nos van a mercantilizar la vida absolutamente en ese quehacer diario en el terreno laboral en el terreno medioambiental en el terreno fiscal en todos ellos Pues al hilo de lo que comentas sobre las intervenciones oposiciones de los grupos políticos Tasio ¿qué nos puedes comentar tú bajo vuestro punto de vista desde esa comisión internacional de Izquierda Unida en cuanto al al terreno Nuestro posicionamiento es claro y va en la línea que ha marcado ya el compañero nosotros creemos siendo un poco prosaicos porque creo que hace falta ser muy pedagógicos a la hora de explicar el TTIP que el TTIP es una enorme putada para la población y los pueblos europeos porque supone no solo el asalto a la soberanía de los estados que decía sino tiene una conexión directa con la seguridad alimentaria con los derechos sociales y laborales de nuestros estados que tanto nos han costado mantener nuestros derechos como consumidores y también nuestros sistemas públicos y sobre el terreno todo lo que conocemos y nos ha costado mucho conocer porque había un absoluto secretismo al respecto podemos intuir que va a ser una enorme putada como decía y por otro lado siendo también algo prosaicos y echándole algo de humor es como una especie de sueño húmedo de las multinacionales porque está diseñando una nueva arquitectura de la impunidad como me gusta señalar a mí realmente más que una desregularización lo que están aprovechando las multinacionales es una regularización ad hoc y para blindar sus intereses y esto es curioso esto es curioso porque el neoliberalismo que apostaba por la ausencia del estado en los años 90 se ha dado cuenta que quizás es mejor tener a una serie de estados 28 en nuestro caso 1 en el caso de Norteamérica al servicio de sus intereses incluso poniendo tribunales de arbitraje inversor-estado que están por encima de las legislaciones de derecho de nuestro sistema entonces están configurando como decía el compañero una nueva estructura de poder y una arquitectura de la impunidad de determinadas actividades privadas y eso es francamente peligroso para la población europea y luego nos preocupa mucho nos preocupa mucho que en este intento de nivelar las normativas de cada uno de los espacios norteamericano y europeo como las garantías de las normativas europeas son más exigentes la única manera que tengamos de igualar esas reglas esas normas es precisamente nosotros minusvalorando nuestros requisitos medioambientales fitosanitarios etcétera y perdiendo garantías que hasta ahora la normativa europea tiene bastante aseguradas porque su mercado está bastante desregularizado y claro no sabemos muy bien tampoco tenemos instrumentos fiables para creernos la pantomima de que va a beneficiar económicamente a Europa no sabemos muy bien a cuento de qué y qué beneficio va a tener en última instancia el pueblo europeo en la enorme diversidad que somos voy a seguir contigo Tassio porque aparte del TTIP también nos encontramos con el Z que es otro tratado esta vez se negocia con Canadá ¿qué paralelismo se están siguiendo en estos tratados? porque vemos que al final no es solo Europa Estados Unidos sino que va a ser la hegemonía de unos pocos a nivel mundial claro también hay que incidir en el hecho de que vamos a hacer la configuración de un mercado único al servicio de las multinacionales como decía anteriormente de 800 millones de personas las pocas reglas que interponen que se interponen para esos flujos financieros macro financieros hay que tenerlo siempre presente esto no le viene bien a la pequeña y mediana empresa porque va a sentirse perdida absolutamente huérfana en este entramado de intercambios comerciales no van a tener ningún tipo de cortapisa a la hora de establecer un nuevo código un nuevo código legal el Z está prácticamente finiquitado el TTIP se ha convertido precisamente para su aprobación final en una piedra en el zapato afortunadamente que el TTIP ha despertado porque el mercado norteamericano es infinitamente mayor que el canadiense ha despertado los recelos de los movimientos sociales y políticos europeos porque quizás así también repercuta en una imposibilidad de llegar a la aprobación final y definitiva del Z pero el Z es en esencia prácticamente lo mismo que el TTIP prácticamente lo mismo lo que pasa que sus consecuencias la hemos puesto en cuarentena en tanto en cuanto el mercado canadiense es más pequeño pero la configuración de lo que nos pide para negociar para comerciar para invertir transatlánticamente son parecidas a las del TTIP de hecho justamente a nosotros los compañeros de Quebec que nuestra organización está allí ayer nos mandaban un correo pidiéndonos que en la votación que había mañana que ha tenido una gran oposición popular contra una de las cláusulas que está en el tratado que por favor siguiéramos presionando desde Europa porque es exactamente la misma cláusula y no estamos me gustaría hacer tres apuntes de lo que han comentado mis compañeros en primer lugar el tema de que este tratado por mucho que tenga un trasfondo geoestratégico claro y la permanencia de Estados Unidos etcétera que es importante pero siempre nos gusta subrayar que quien pierde aquí es la ciudadanía y la clase trabajadora a ambos lados del Atlántico porque ciertamente hay muchas normativas sobre todo medioambientales de estándares sociales de protección que son mucho mejores en Europa y que aquí salimos perdiendo pero es que incluso en Estados Unidos hay algunas otras como en el sector financiero tienen la ley de Frank que no es que sea la panacea pero si lo hubiéramos tenido aquí seguramente muchos preferentistas no estarían tan fastidiados en este momento porque protege mínimamente a los consumidores pues esa es la que se quiere armonizar con la normativa europea que es mucho más desregulada en las finanzas es decir que quien realmente impone las normas son los grandes lobbies corporativos que no tienen bandera su bandera es la bandera pirata en todo caso eso me parece que es muy muy importante que lo tengamos en cuenta porque también al otro lado del Atlántico hay un montón de organizaciones de hecho canadienses también movilizándose contra este tratado que ellos ya tienen experiencia anterior es importante y hay otro elemento también es decir las empresas transnacionales europeas tienen mucho interés también en que se firme este tratado salen ganando salen ganando si desregulan el mercado interior y luego con el tema del interés estratégico es decir el Z está ya pues están casi dando la última redacción y va el paquete completo duro digamos pero se están negociando otros dos muy significativos uno es el Transpacífico el que está firmando Estados Unidos con los países que están al otro lado del Pacífico salvo con China quiero decir que hay interés en que China o Rusia por ejemplo formen parte de este nuevo tratado comercial y el TISA que es un acuerdo que se sí que está negociando puerta cerrada que están en el que participan 50 países toda la Unión Europea como tal que es sobre el tema de servicios y ese sí que no hay lo que sabemos es por Wikileaks yo creo que todos estos tanto el CITA como el CETA como el TTIP como todos los tratados o el NAFTA anteriormente se dan en un espacio como decía Conchi geoestratégico diferente es decir hay una reconfiguración de las relaciones de poder y eso sí eso es muy importante ¿por qué? porque no solamente va a significar la privatización de la vida en el cotidiano de la gente o no solamente va a ser una ruptura con los estándares democráticos que aún persisten por ejemplo en este bloque de la Unión Europea lo mismo que persisten ciertos estándares democráticos en el tema financiero en Estados Unidos sino que estamos hablando de un auténtico golpe de Estado donde se cambian las reglas democráticas de juego eso es lo importante y eso es lo que la ciudadanía tiene que saber es decir que se cambian las reglas de juego donde se mutan donde ya los Estados las instituciones democráticas que ellos mismos porque estamos hablando de Estados democráticos no estamos hablando de Estados dictatoriales ni estamos hablando de otro tipo de Estado donde las regulaciones comerciales se llevan de otra forma a través de la autarquía a través de Cerrado 50.000 historias no estamos en un mundo globalizado estamos en un mundo que además de globalizado está financiarizado donde ese poder del dinero en concreto exige de las propias instituciones democráticas un decaimiento es decir estamos asistiendo a un tema donde la democracia y mercado ya había sido catapultada durante hace mucho tiempo y ahora quieren dar el golpe final para que solo exista el mercado claro se está transmutando todas esas reglas de juego ¿para qué? para garantizar la única garantía jurídica que existe perdón por la desviación que tenga jurídica me encanta ese campo pero la única garantía se le da el dinero se le da el capital y además se le considera que es una libertad fundamental es decir la libre prestación de las empresas de colocarse en cualquier sitio las libres inversiones etcétera solo persigue garantizar a ese capital la seguridad jurídica en todos los órdenes de la vida claro a partir de aquí nos encontramos con cuestiones concretas como la libertad de competencia dictado por el tribunal de justicia de las comunidades europeas que es una libertad fundamental según el tratado de la unión de Lisboa está por encima y es de mayor grado que la libertad de huelga o de negociación colectiva eso es lo que va a suceder es decir por eso se crea el mecanismo regulador primero la cooperación reguladora que es la que va luego hablaremos de ella y por eso se crea el ISDS que es el mecanismo regulador de los conflictos entre los inversionistas y los estados y no solamente los estados a niveles globales sino las autonomías los landes llamarlo como queráis el caso es dejar atados de pies y manos a la ciudadanía pero verlo como un estado de excepción donde la democracia ya no existe es decir no solamente se van a cargar lo que persiste de los estándares democráticos sino que el hecho democrático con lo cual se pone en solfa que estamos ante un capitalismo como dice Harvey absolutamente patrimonialista patrimonialista y autoritario si eso lo vemos en el día a día porque al final usan la palabra democracia para cambiar las leyes y ampararse en ellas pero al fin y al cabo es una dictadura Tassio voy a terminar contigo en esta primera ronda hablando un poco de medioambiente y salud y sobre el etiquetado de los productos la ecología en los cultivos el fracking que ahora está muy de moda a nivel de salud y medioambiente lo tenemos fastidiado tenemos chungo sí vuelvo al principio en cuanto a la se llama creo que se llamaba level playing field ¿no? el nivel del campo de juego lo que tenemos que igualar para entendernos comercialmente en esa supremacía del derecho mercantil sobre los derechos humanos sobre los derechos sociales europeos lo que tenemos que igualar para que el comercio aún tenga menos trabas a los dos lados del Atlántico ¿no? pues hay que saber que allí según la normativa europea se utilizan productos químicos en la elaboración de determinados cosméticos o productos de limpieza que están prohibidos y hablo de unos cuantos miles que están prohibidos en Europa ¿no? hay que saber que allí se utiliza por ejemplo el cloro para desinfectar productos de consumo humano hay que saber que allí se alimentan las terneras con derivados hormonales ¿no? todo eso está prohibido en nuestra normativa o tiene muchos muchos cotos en nuestras normativas europeas ¿no? si tú rebajas el nivel para encontrarte en el camino en las azores digamos ¿no? para encontrarte en el camino evidentemente Europa es la que sale perdiendo en este campo de juego y curiosamente como decía la compañera en otras cuestiones en las que el mercado norteamericano es más restrictivo como en el de no mezclar ahorro privado con inversiones bancarias ¿no? ahí no entramos en la nivelación de ese campo de juego ¿por qué? porque no le interesa al lobby financiero a los dos lados del Atlántico ¿no? el hecho de la energía y abrirle la puerta al fracking que también levanta demasiadas susceptibilidades en Europa es otra bueno otra de las betas contra las que luchar porque es una práctica extendida en Norteamérica porque le abriría la posibilidad a los parlamentos europeos a ponerla en marcha con la tecnología además más avanzada norteamericana en territorio europeo y porque hay bastantes dudas acerca de su viabilidad incluso medioambiental y también en sus repercusiones humanas ¿no? entonces realmente es una barbaridad el hecho de que las sociedades europeas no podamos acceder a toda esa información y no podamos incidir en el detalle de esas negociaciones vía de nuestras instituciones democráticas deberíamos de exigir no solo en España sino en el resto del arco europeo conocer el detalle y que se sometieran no solo a la aprobación de los parlamentos que es una opción que tiene la Comisión Europea pero que no es segura sino que se elevara al refrendo de los ciudadanos porque implica directamente hay un cordón umbilical directo entre el nuevo campo normativo que va a configurar el TTIP y nuestra vida cotidiana ¿no? y lo que comamos pues como ya hemos visto con la firma del tratado se nos viene un cambio en nuestras vidas realmente grande sin embargo somos conscientes de ellos nuestra compañera Adriana ha salido a la calle para averiguarlo vamos a verlo hemos salido a la calle para ver si el TTIP el tratado de libre comercio que se está llevando a cabo entre Estados Unidos y la Unión Europea es tan desconocido veamos que sabe la gente sobre el TTIP ¿sabes que es el TTIP? no el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea no, no, no no sé no está enterada la verdad muy poquito he leído muy poquito pero me da la impresión de que es algo para joder al obrero y para y los transportes y eso es que lo he leído por encima el otro día pero no te puedo decir más porque no entonces seguro que es sé que todos los gobiernos están entre ellos España sí para eso pero ¿y sabes entonces quiénes han firmado a favor del TTIP aquí en España? bueno ¿quién va a ser? ¿quién va a ser? no lo que siempre pues no no te suena ¿hasta cuántos derechos estarías dispuesto a ceder para que las grandes multinacionales obtuvieran mayores beneficios? ninguno desde luego ¿más beneficios de los que tienen ya? pues no sé me parece que ninguno no sé no me suena nada bien nada de la frase que dijiste ni ceder derechos ni que las multinacionales obtengan más beneficios es como un poco absurdo yo creo yo derechos ceder ninguno al contrario lo que trataría era de que se fueran al garete todas ¿y qué os parece que un tratado en este caso del TTIP esté por encima de las leyes españolas? pues lo de siempre porque no estamos porque en España no hay gobierno en España lo que hay es súbditos a favor del capital es que así si es que no hay otra cosa son los que mandan por culpa de los gobiernos de mí hablando mal y claro que tenemos aquí en otros países ¿sabes? pero es que no te puedo decir más si es que es lo que hay pues bueno si fuera beneficiario para España pues me parecería bien pero bueno si fuera perjudicial pues me parecería mal no lo conozco pero si están por encima de las leyes españolas lógicamente pues en principio habría que valorar que esté de acuerdo con las leyes españolas aunque esté por encima y lógicamente ya te digo que no lo conozco o sea que tampoco puedo valorar mucho más pues si las leyes están es por algo yo creo que tendría que haber más consideración en ese aspecto no suena muy bien no estaba enterada pero lo que escucho no suena muy bien me voy a tener que enterar como podemos observar la gente sabe poco conoce muy poco sobre el TTIP el tratado de libre comercio que se está llevando a cabo entre Estados Unidos y la Unión Europea no hay información con lo cual no hay indignación pues como hemos visto el conocimiento sobre el TTIP en las calles no es que abunde mucho en la ciudadanía de hecho el otro día nos comentaba una compañera del sindicato Irene que a nivel de conocimientos generales en España cerca del 70% según las estadísticas cerca del 70% de la gente desconoce sobre qué va el TTIP sin embargo en países como Alemania ese tanto por ciento se da la vuelta es decir lo conocen mucha más gente y de hecho están más activos en ese sentido entonces a nivel político Tassio ¿qué partidos están secundando o firman o apoyan este tratado? Fundamentalmente el PP las derechas nacionalistas o periféricas UPyD también fue bastante claro en sus posicionamientos en el Europarlamento el PSOE tiene una duda existencial ahora fruto de como en otros muchos temas fruto de la movilización social y la esquizofrenia interna que tiene entre su base de izquierda y las actuaciones de la cúpula y claramente nos posicionamos hablo de Europa ¿no? de los grupos que tenemos representación en Europa en contra pues Izquierda Unida y Podemos ¿no? y claro parte de la inopia generalizada que sufre la población española al respecto viene precisamente de que no hay un interés una intención política porque se conozca el detalle celebramos unas jornadas a finales del año 2014 en Bruselas el grupo de la izquierda europea precisamente para poner en común desde toda Europa y desde muchos posicionamientos toda la información y una agenda de movilizaciones que contrarrestara esta inopia ¿no? y Nadine Gordimer la intelectual reputada que es uno de los pilares de la lucha contra el TTIP ¿no? decía que el TTIP es como un vampiro al que si le da la luz desaparece o sea si la población europea conoce la realidad y el detalle de este tratado posiblemente sea consciente del peligro que tenga para sus derechos sociales para la seguridad como consumidores para lo público para los derechos laborales todo lo que hemos estado antes detallando ¿no? y sea el fin del TTIP ¿no? ese es el gran caballo de batalla ¿por qué en España especialmente no se sabe nada? bueno, aquí viene como una especie de connivencia histórica demostrada una de las partes del melón que se abren es el de los contratos públicos en obras y servicios por ejemplo a administraciones locales federales norteamericanas y en ese sector en concreto todo el mundo sabe la dependencia de nuestra economía hasta hace ciertamente poco tiempo con respecto al ladrillo y a las grandes constructoras en ese sector en concreto España no está mal hay grandes constructoras ACS y dragados y todas estas que estarían en condiciones de abordar mucha obra pública por ejemplo en Estados Unidos ¿a cambio de qué? pues de toda la miriada del resto de normas a la baja que nos van a hacer meternos y es curioso porque hasta en eso nuestro modelo productivo y la connivencia entre los partidos en el gobierno en estos últimos años especialmente el PP y las constructoras y esa manera de crecer que hemos tenido aquí la política del ladrillo influye en la toma de posición política del Estado español con respecto al TTIP hay lobbies muy poderosos que le dicen al PP no, no, espérate que a lo mejor aquí hacemos negocio nosotros allí ellos como multinacionales no va a repercutir en empleo de calidad en España ¿no? a nivel el gobierno español es el gobierno más hooligan del tema del TTIP y el que más presionan está la comisión para que esto más se haga cuanto más rápido mejor sí, también actúo igual con la deuda griega por ejemplo de hecho se han mandado han mandado comunicados para presionar a la comisión para que le den celeridad al tema firmados por varios países entre ellos poquitos entre ellos pues el Reino Unido que financieramente tiene bastante interés y España y los otros que financieramente también también no, de todas maneras a mí sí me gustaría añadir que también evidentemente es un reflejo del déficit democrático que tiene este país que además se evidencia en el control mediático ¿no? porque ¿por qué los alemanes sí que están informados etcétera? evidentemente tienen muchas cosas que funcionarán mejor pero hay una que aquí podría funcionar igual de bien sin cambiar ninguna cosa más y es que esto esté en los medios de masas presente un día sí otro también en los telediarios de máxima audiencia aquí creo que hemos conseguido dos cortes de 10 segundos sumados en esta última semana después de llevar muchísimo tiempo y aunque se ve que en la calle la gente todavía no lo conoce masivamente se hizo una primera manifestación en octubre a la que acudieron mil personas en Madrid hicimos otra el pasado 18 de abril a la que acudieron 10.000 pues hombre sin apoyo mediático de los medios de masa quiero decir esto se agradece mucho evidentemente creo que es todo un logro pues me lo dejas en blanco y en botella porque lo comentábamos antes aprovechamos la primicia del directo para decir que la votación que se iba a llevar mañana a cabo sobre la comisión de comercio en el parlamento europeo se pospone hasta el mes de noviembre yo me alegro por lo que tú dices porque yo creo que estas batallas son de las que se ganan un poco en la calle y al hilo de eso también le quería preguntar a Desi que la CGT le sacó un comunicado contradiciendo unas declaraciones que hizo el partido socialista con respecto a su intención de voto en esta comisión ¿nos puedes contar un poquito? vamos digo por responder dos cosas en una yo creo que es decir que el hecho de quien está interesado en esto es decir no solamente son las transnacionales sino sus representantes políticos y claro sus representantes políticos por naturaleza de la propia política que se ha hecho en todos los términos es decir laborales sociales medioambientales desde Maastricht aquí ha sido hecho por la socialdemocracia y por los partidos populares es decir esos que llamamos de derecha históricamente claro esto tiene mucho que ver con la ignorancia que tiene el pueblo español y hay que decirlo así debido a todos esos condicionamientos de que los medios de comunicación de masa están controlados por las grandes multinacionales de la comunicación etcétera y con intereses concretos como decía el compañero con respecto a sobre todo las inmobiliarias y a cómo se hacen negocios esos que ahora se va a posibilitar con el Trasatlántico yo creo que esa salía en la intervención de qué opinan los ciudadanos acerca del Tetí y qué es lo que saben y entonces dicen no los males son de este gobierno que no respeta las leyes con respecto a las leyes estas internacionales si nos hiciéramos valer claro la gente no se ha enterado que estamos en la Unión Europea desde el año 86 y aquí estamos con un problema serio es decir estamos con ese problema serio y perdonar que sea tan repetitivo de ese hecho antidemocrático donde el ciudadano como persona como trabajador como agricultor como pequeño empresario no decide absolutamente nada y eso es lo que ha constituido una conciencia de funcionamiento de la gente no se puede decir en concreto que la gente no sabe nada no, no la gente ha sido educada en función de unos estándares democráticos que no tienen nada que ver con la democracia es decir la propia Unión Europea desde sus inicios desde sus inicios en concreto tuvo una primera etapa que era la libertad absoluta de las barreras del libre comercio es decir primero metió las mercancías el carbón el acero etcétera más luego todo lo que se denominó el mercado interior de los servicios que es la famosa directiva Volkstein hubo una segunda etapa que es la Unión Económica y Monetaria en las cuales a través del déficit y la deuda pues ahí sabéis todas las políticas antisociales que sobre todo en los países del sur hemos tenido que sufrir Grecia como ejemplo paradigmático el Estado español con un rescate lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer cerca de los 100.000 millones de euros etcétera y eso ha sido quitado a través de unas políticas que afectan a la sanidad afectan a la educación afectan a todos los servicios públicos es decir afectan al interés general todo eso que ahora va a ser globalizado e internacionalizado para esos intereses estratégicos yo resumo y te respondo es decir no solamente el PSOE tiene que demostrar algo que es decir cuando nosotros sacamos el comunicado es por la pura vergüenza de decir que habían votado lo que habían votado es decir y luego resulta habían votado en contra del ISDS la resolución de conflictos que sí que sería necesario que lo abordáramos para explicarle al personal cómo se hacen los trucos en esa garantía jurídica que se da al dinero y a los intereses de las empresas por encima de los intereses y de los derechos y de lo que es el interés general ahora mismo tienes vía libre para explicar un poquito sin ningún problema yo creo que lo resume muy bien este embajador que se llama Antonio L. Garner que es embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea cuando hubo elecciones en el Parlamento Europeo le decían bueno pues ahora tiene usted problemas porque resulta que ha variado la composición política del Parlamento Europeo el grupo de los verdes el grupo de la izquierda etcétera ha subido Podemos con 5 y en otros estados dice textualmente me gusta leerlo dice bueno queda claro que más de la mitad de los votos en el Parlamento siguen en manos de la socialdemocracia y los populares no tenemos ningún problema claro el PSOE no puede hacer es decir con independencia de que la votación se haya trasladado o no haya trasladado el PSOE no puede negar lo que es su esencia política, económica social, laboral y medioambiental que es la que ha llevado a cabo a través de los diferentes gobiernos no solo en el Estado español sino en las políticas de la Unión Europea aprobando absolutamente todas las directivas que tienen que ver con el comercio y las mercancías y además perdón dando un hecho antidemocrático es decir que quien toma las decisiones en Europa y por lo tanto los 28 estados comunes es alguien que no es elegido es alguien que no es elegido que es fundamentalmente el Banco Central y la Comisión Europea con lo cual volvemos a la subversión de la democracia y todo eso y eso es lo que tiene que saber el personal en concreto como debe de saber que a partir de mañana vamos a comer pollo hormonado a partir de mañana se va a utilizar los transgénicos a partir de mañana con tal de hacer bioetanol para nuestra agricultura y nuestras máquinas pues allá que lo den a las semillas a la que lo den al grano etcétera gracias Sol y concha bueno abundar un poco en la idea de que es una red ampliamente tupida y que es verdad que viene de lejos yo recuerdo la declaración transatlántica del año 90 donde Bush Padre Andreotti y Jack Delors ya definían la necesidad de imbricar algo más en sus mercados los mercados de ambas partes del océano Bush hijo en el 2007 también con Barroso y ya Merkel se sentó para definir el consejo económico transatlántico esto es como decía antes el sueño húmedo del eje anglosajón y más liberal vinculado a las multinacionales de Europa y Norteamérica y en última instancia están los derechos y la propia configuración del poder popular en nuestros países ¿no? si no llega a ser porque hay movilización social desde hace un año más o menos si no llega a ser porque nuevas voces se insertaron en el Parlamento Europeo la opacidad hubiera seguido tal y como hasta hace un año esto hay que tenerlo claro Cecilia Malmström que tomó posesión en noviembre del año pasado cambia de tercio y empieza a publicar una mínima parte de los documentos que estaban sobre la mesa en la negociación porque la gente empieza a moverse no ni muchísimo menos es de motu propio una acción de transparencia y de apuesta por la democracia en Europa ¿no? porque sin ir más lejos hubo una iniciativa ciudadana una iniciativa ciudadana que iba a prosperar ¿no? se trata de recoger las firmas suficientes como para impedir que una normativa de estas características un tratado u otro tipo de trabajo legislativo en Europa desde una serie de firmas ¿no? de ciudadanos se trata de impedirlo y ellos la frustraron se saltaron ese requisito legal que ya se había conseguido además teníamos el millón de firmas se lo saltaron caso omiso y se inventaron otra serie de elementos para un poco darnos el caramelo de la participación ¿no? como una consulta sobre el ISDS que tuvo 150.000 ítems entradas casi todas ellas negativas 97% claro el 97% negativas ¿no? o sea con información como decía Gordiner y con una clarificación acerca del del detalle del tratado el 97% posiblemente del pueblo europeo le dijera que no a este tratado ¿no? también tenemos que tener en cuenta que la acción de los lobbies allí hay miles de lobbies y decenas de miles de lobbies como popularmente decimos comiéndole la oreja a los parlamentarios a los miembros de la comisión acerca de la necesidad de ir por un camino u otro ¿no? en esos lobbies por ejemplo en la mesa redonda europea de empresas industriales que es un lobby muy potente se sientan Iberdrola Telefónica Inditex Repsol etcétera 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 si ves la publicidad simplemente en publicidad no hablo de consejos de administración ni accionariado la publicidad que estas mismas empresas destinan o sea el dinero que destinan a la publicidad los grandes medios de comunicación ¿cómo esperamos que los grandes medios de comunicación los más medias accedan a informar de algo que no les conviene directamente a sus patrocinadores ¿no? es una red milimétrica acerca de eso de la enajenación ¿no? de nuestra capacidad de decisión por no meternos tan bien en lo de las puertas giratorias por supuesto que al final va todo efectivamente es que ahora que en este país están los corruptos ¿no? un día sí y otro también en la pantalla parece que no existieran los corruptores ¿no? y todo esto está muy relacionado con eso eh Tarsio acaba de de nombrar haciendo un un recorrido un poco histórico eh sobre cómo cómo ha evolucionado este tema del tratado y de los tratados pero es que yo creo que nada más que ha nombrado a los voceros es decir a los encargados porque quien realmente eh ya en el 98 cuando las revueltas de Seattle cuando se paró la ronda de Doha eh y de repente eh parece que habíamos parado a la organización mundial del comercio de ahí salieron todos los movimientos antiglobalización ¿no? realmente a partir de de ese momento eh los grandes lobbies americanos y europeos ya estaban cociendo esto a fuego lento es decir eh esto no nace en el vacío y también es muy importante y a mí me gustaría subrayar eh que esto que está pasando es porque nos afecta como ciudadanos europeos ¿no? eh pero esto lleva pasando en Latinoamérica eh desde los 90 y además hay un círculo eh enorme y y que todo el mundo reconocería si no si yo no dijera de qué estoy hablando como propio que es que de repente hay una inyección de dinero y de crédito eh para el Estado para los ciudadanos brutal todo el mundo vive a crédito ¿no? eh después de eso hay una crisis de la deuda eh después de eso eh es cuando vienen las reformas estructurales aquí llamadas recortes ¿no? eh o austeridad mal utilizadísimo el término y después la pieza final de esa rueda siempre son los tratados de libre comercio e inversiones que hace que eh eh quien quien realmente ha causado todos los problemas se quede con todo y esto que es exactamente lo que está pasando aquí lo que podemos ver como como broche con esto en Latinoamérica pasó en los años 90 es lo que se llamó allí la generación perdida y es la que aquí estamos perdiendo ¿no? Conchi No, pues en la línea de lo que decía Sol ¿no? y Tassio quiere decir que esto del sueño húmedo del tratado viene gestándose desde los 90 ¿no? incluso antes ¿no? Pero bueno ya existían entonces eh sí se existían mecanismos tripartitos y son tripartitos porque hay representantes gubernamentales de Estados Unidos de la Unión Europea y los lobbies empresariales que podían sentarse ahí de manera de igual a igual a ver un poco por dónde ir diseñando este plan maléfico ¿no? Y eso sigue ocurriendo ahora ¿no? El 92% de las reuniones que están que están teniendo lugar en el marco de las negociaciones son entre los lobbies empresariales es decir pues la comisión y Estados Unidos se sienta en un despacho y pasilleando y en los despachos de al lado pues son los lobbies que van negociando de un lado y del otro por donde defendiendo sus intereses ¿no? y luego otra reflexión que es unida a lo que decía también Desi ¿no? Desde el Trato de Lisboa y previamente tenemos una configuración de la Unión Europea que es la que es y tira para lo que tira es decir la Europa de los mercaderes del mercado de poner los estados y las estructuras gubernamentales al servicio de las transnacionales y eso se está dando ya y ya se han dado pasos y retrocesos en iniciativas y en legislaciones europeas para que sea más fácil la firma del tratado ¿no? Es decir hace un mes se nos coló una nueva directiva de transgénicos en la Unión Europea que abría la puerta a un montón de transgénicos que no estaban permitidos aquí ¿no? El tema del fracking pues tres cuartos de lo mismo la Unión Europea ha sido incapaz de hacer una una iniciativa a nivel comunitario por el tema del fracking dice esto que cada estado diga lo que quiera hacer eso desarma un poco los multinacionales lo que quieran exactamente ¿no? es decir y otros ejemplos las reformas laborales nuestras pues van para donde van también ¿no? o la ley de propiedad intelectual última que firmamos pues es un regalito que se trajo Rajoy de la visita que tuvo con Estados Unidos es decir esta ley que es más parecida a la legislación en tema de patentes y de propiedad intelectual de Estados Unidos empieza a meterla en España porque es un poco lo que nos va a esperar ¿no? y el tema de propiedad intelectual es que es tan diferente en la orientación que tenemos que teníamos en Europa con la de Estados Unidos que pone en peligro todo el tema de acceso a medicamentos y a los genéricos ¿no? es complicado y peligroso no sé si queréis hacer alguna breve intervención antes de ver el briconsejo que tenemos preparado para hoy de si te veo ahí con ganas continuando con lo que decía Consigui y con lo que había apuntado Pasio ahora estamos en un momento donde el capital financiero exige tres cosas que son fundamentales la primera una mayor de regularización para que las propias leyes es decir lo que fue el pacto fiscal aquí o el pacto del euro en concreto exigió una de regularización en el mercado de trabajo a través de reformas laborales en el tema de las pensiones que es algo esencial en el tema de las jubilaciones y en el tema de la intervención de los propios presupuestos de los estados que no cumplieran con la regla del déficit o de la deuda claro es decir el capital financiero si sabe que es lo que quiere lo mismo que le está sucediendo a Grecia no toca hablar hoy de eso pero eso es una explicación concreta con esa mayor de regularización todas las leyes laborales tienen que ir hacia unos estándares donde en Estados Unidos no existen esas leyes laborales el derecho laboral en Estados Unidos es una pantomima y se llama derecho laboral solamente por ejemplo hay ratificado dos convenios de la OIT que es el de la esclavitud y el del trabajo infantil por poner y supuestamente existe el derecho de huelga y existe pero lo que sí existe es una liberalización de la mano de obra donde los estados de Estados Unidos compiten entre sí para ver quién atrae más capitales más inversiones y por lo tanto más comer en base a qué a eliminar todos los estándares de los derechos en salud en salarios en educación etcétera el tema de salud que planteaba Conchi es muy serio en Estados Unidos no existe una sanidad pública es decir Bush perdón Obama intenta Obama intenta meter una ley de sanidad más o menos parecida con ciertos estándares como las europeas en concreto hay más de la mitad de los 50 estados que se oponen a ella ¿quién se está poniendo a ella? los lobbies de las multinacionales en concreto de la sanidad privada que tienen eso es decir en Estados Unidos o tienes trabajo y tienes salud y tienes seguro y si no te mueres y vas a la beneficencia o al medicar esos son los estándares en los cuales los europeos y los estadounidenses nos debemos preocupar a partir de ahí que han hecho pues meter un mecanismo de mayor protección del inversor por encima de los derechos de los ciudadanos y de los derechos de los estados eso es muy serio eso es muy serio porque la única capacidad jurídica o la única garantía jurídica sobre el capital lo de menos es el interés general lo de menos es lo común lo de menos son los derechos esenciales lo demás es el beneficio privado en concreto apropiado y claro que encima tengamos que asistir a un mecanismo este de protección de los inversores extranjeros en función de los conflictos que puedan asistir pues luego podemos poner algún ejemplo como le han ido a muchos países con respecto a las peleas que tienen no en un tribunal ad hoc como van a crear sino en los tribunales internacionales donde se dirimen las diferencias entre inversores y los estados y a ver si los estados han salido etcétera al final va todo al tanto tienes tanto vales bueno espero que la gente que nos está viendo se esté dando cuenta si no lo sabían ya del monstruo al que nos enfrentamos vamos a seguir con nuestro próximo vídeo que nos ha preparado María y damos paso a nuestro briconsejo de este programa hola a todas en nuestro briconsejo de hoy os queremos hablar sobre qué podemos hacer contra el TTIP el nuevo tratado de libre comercio que se nos viene encima por supuesto siempre es aconsejable que intentemos consumir de forma responsable busquemos productos que consideremos de comercio justo y saludable que procuremos estar atentas en la medida de nuestras posibilidades a que aquello que compramos haya estado hecho por trabajadoras no explotadas producido sin dañar al medio ambiente y que no contenga productos nocivos para nuestra salud pero en esta ocasión esto no va a ser suficiente sin querer meter más miedo del necesario avisamos de que lo que el TTIP nos va a traer va a ser muy negativo derechos de trabajadoras pisoteados alimentos contaminados y muchas más aberraciones contra las que no vamos a poder luchar de las formas habituales para empezar las leyes a partir de ahora van a estar del lado de las grandes corporaciones las denuncias ciudadanas no van a servir de mucho así que no queda otra que protestar las últimas reformas laborales sacaron a cientos de miles de personas a las calles y lo que el TTIP va a suponer es una macro reforma laboral mucho más importante de las que hemos vivido hasta ahora este tratado se ha gestado en secreto y con casi ninguna publicidad precisamente por eso para que no fuéramos conscientes de él y no saliéramos a las calles de toda Europa por eso es indispensable que hagamos lo contrario de lo que los dirigentes de la Unión Europea quieren si querían secretismo pues habrá que romperlo informaros lo que podáis y difundirlo hay blogs como noantitipblogspot.com.es páginas como la de la CGT cgt.es.org en las que podéis encontrar información al día sobre lo que está ocurriendo difundir la información que encontréis podéis hacerlo por las redes sociales de internet o por las vuestras propias lo esencial es que todos conozcamos qué es lo que se está haciendo en Europa sin nuestro consentimiento también es importante que nos vean no solo en las redes sino también en las calles acudir a las convocatorias contra el tratado es importante que la Unión Europea vea que nos oponemos y que no lo van a tener fácil así que ya sabéis informaros difundid y protestad salid a las calles a decir que ahora más que nunca no nos representan Muchas gracias María por ese pedazo de briconsejo lanzo una pregunta general ¿se puede y se debe luchar contra el tratado? ¿Tasio, Sol, Conchi? Claro no queda otro camino y además es un lujazo porque estamos comprobando cómo conseguimos pequeñas victorias o hay que entenderlas al menos como victorias la semana pasada descubrimos los miembros de la plataforma contra el TTIP que habíamos llegado a nivel europeo a dos millones de firmas contrarias a este tratado y esto es una victoria hoy hemos sabido que la votación en el Parlamento Europeo de un informe referido al TTIP se ha pospuesto sorpresivamente de mañana a noviembre y eso también es una victoria porque ejemplifica que hay tensiones políticas y que se resquebraja ese bloque que está tan interesado en hacer de este trámite un trámite rápido y oscuro que hay que seguir por ese camino y hay que apelar a esos movimientos a esa movilización a esa concienciación a esa pedagogía acerca del TTIP porque también nos permite tener pequeños y disfrutar de pequeños placeres hay un organismo que es el Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos que avisa de la imprevisibilidad de la opinión pública europea acerca del TTIP y que lo pone como el principal escollo que vamos a tener para poder cerrarlo esto allí entonces que informe un lobby dedicado a pasar por alto nuestros intereses acerca de que somos absolutamente imprevisibles en nuestras movilizaciones y que si hablando del pollo al cloro de las salchichas de Nuremberg pero de Kentucky del whisky escocés de Pensilvania la gente empieza a moverse y de derechos laborales y de servicios públicos la gente empieza a moverse y nuestros gobiernos no tienen por más que decir que no pues eso sería una victoria no solo real porque le decimos que no a ese tratado sino también muy simbólica con respecto a para qué sirven nuestros estados y dónde reside la soberanía de nuestros estados de derechos por eso hay que seguir en esa línea no solo porque no queremos comer alimentos transgénicos ni pollo al cloro sino también por reivindicar el lugar de la ciudadanía en este tipo de procesos no somos mercancía ni estamos aquí para comer lo que otros mercadeen sin poder intervenir en ello sin poder intervenir en ello y por eso hay que por eso hay que seguir en esa línea o sea el TTIP si tú dices bueno vamos a poner en común vamos a poner en común los dos espacios normativos para crear un ente superior entonces si te vas a un mejor gobierno global si te vas por ejemplo a una mayor regulación de los mercados financieros si te vas a luchar contra los paraísos fiscales si te vas a mayor protección ambiental si te vas a una mayor armonización también de derechos laborales bueno podría funcionar ¿no? ¿por qué? porque se adaptaría el mercado norteamericano y la normativa norteamericana al estándar europeo garantista pero si es al contrario macho es Europa la que debe revelarse y desde la base ya que están en connivencia sus poderes políticos con esas multinacionales que salen ganando ¿no? solo nos queda la calle Sol pues vamos a ver evidentemente lo que no se puede hacer es no luchar contra este tratado o sea porque hay que pararlo mucha gente cuando vamos a informar a algún sitio y demás nos pregunta bueno pero luego se podrá salir ¿no? y es como si de la mafia también se sale pero con cierta dificultad y no siempre acabas muy bien ¿no? es bastante parecido pero mucho más potente porque probablemente es la mayor mafia que haya pisado la tierra ¿no? los grandes lobbies y el gran poder corporativo transnacional yo me quiero autoemendar un poco en la intervención que he tenido antes porque he comentado lo que había parecido y que esto no es algo nuevo que caiga ¿no? que ya que ha sucedido pero sí quisiera matizar que este tratado aparte de el tamaño ¿no? de lo que implica a nivel mundial y de las repercusiones que va a tener en el resto de pueblos del mundo que no son los que están firmando directamente el tratado pero que por el efecto rebote de las transnacionales se van a ver sometidos a estas mismas normas o sea no solamente es Estados Unidos y la Unión Europea esto implica prácticamente a la población mundial pero aparte de eso hemos hablado muy poquito del ISDS que es esto que hemos parado ¿no? pero que sí pasar de refilón y decir que son tribunales arbitrales privados privados donde solamente pueda acudir a ellos quien tenga 8 millones de dólares para pagar la media que cuesta uno de estos procesos donde uno de estos jueces que son abogados de los bufetes más exclusivos del mundo una docenita porque no intervienen más y que hoy son jueces y mañana defienden a la misma multinacional a la que han juzgado además de eso cobran un millón de dólares hasta un millón de dólares por juicio pero son muy independientes ¿no? porque todos sabemos que lo privado es mucho más independiente que lo público en fin puede ser que eso se quede fuera ¿no? de las negociaciones puede ser que algunas algunos estándares se respeten pero hay una cosa hay un mecanismo que quizás sea el más perverso dentro de 1700 páginas de pura perversión y de pura violencia capitalista que es lo que son realmente estos tratados hay algo que es nuevo y que sí que diferencia a este tratado y es la intención de institucionalizar algo que han llamado el comité de cooperación reguladora que hace que aunque lográsemos todas estas cosas en la negociación no sirviesen para nada porque de existir este organismo este tratado sería un organismo vivo que estaría en permanente revisión y de hecho las competencias que en la filtración que tenemos de diciembre y que no han dicho que no sea de la comisión europea sobre su propuesta para esta especie de institución permanente ninguna de las leyes que pensamos que ya tenemos con seguridad estaría a salvo porque podrían regular o armonizar como eufemísticamente a ellos les gusta llamarlo leyes anteriores a la firma del tratado así que la respuesta la respuesta es debemos luchar hasta el final hasta tirarlo yo casi volviendo casi a las primeras reflexiones porque a veces en el tema cuando nos ponemos a leer los documentos los borradores los documentos los borradores no lo que nos puede llegar el tratado transatlántico las filtraciones son documentos muy muy técnicos y que son farragosos de que no te enteras exactamente de que va etcétera y yo creo que deberíamos perderle el miedo a eso y volver a lo que estábamos hablando antes y es que esto es un hecho político entonces si somos capaces de transmitir también a la ciudadanía que yo creo que ese ejercicio poquito a poquito lo vamos haciendo de que bueno que aparte de las cláusulas del ISDS de si no sé qué no sé cuántos es un es un es un instrumento más de la lógica más capitalista a saco es decir y el tratado que le perdamos miedo es decir pero es que no me importa lo que me estás diciendo de si de la patente o de no sé qué lo que me importa es quién manda aquí y quién decide lo que lo que tengo que comer o lo que tengo que comprar o qué derechos laborales tengo igual es volver un poco al debate del tema político que no podemos parar de movilizarnos eso está claro y vamos consiguiendo algunos éxitos por lo menos por ejemplo está claro que el Partido Socialista Europeo se tiene que mojar y se está mojando ya entonces no puede pasar tanto puntillas como quiere y da pasos en falso y tiene que dar explicaciones bueno pues eso son logros yo creo que poquito a poquito los dos millones de firmas pues no es no es muy poco a nivel social la conciencia de la gente parece que va despertando según se acerca el proceso y la información va fluyendo un poco más claro y la idea es bueno de aquí también a las próximas elecciones generales hacer del tema del tratado que forme parte de la agenda es decir que los partidos aquí cuando concurran las elecciones en noviembre o en septiembre o cuando sean que digan por donde van si la lucha está en la calle y además recogiendo algo porque nos va la vida en ello y nunca mejor yo creo que no es una figura legórica sino que nos va al menos los modos de vida que conocimos y eso es importante yo creo que lo novedoso que hay es que tenemos que hacer mucha pedagogía yo cuento una anécdota es decir hablar a agricultores yo no les había hablado nada más que mi pueblo soy de pueblo de tierra de campos pero digo hablar con agricultores y explicarles las consecuencias que tiene sobre una agricultura ya no es tan tradicional no es ecológica pero sí que sí que responde a otro modelo de propiedad y decirle cómo se va a perder esa soberanía alimentaria en función de lo que antes señalaba Tassio que aquí se va a eliminar el principio de precaución que vamos a comer perdona Desi que tenemos un problema con tu audio por si puedes coger en plan en Julio Iglesias lo sentimos entonces creo que se trata de esa pedagogía una pedagogía absolutamente necesaria que ahora tiene una ventaja concreta que hay una convergencia de fuerzas políticas y de movimientos sociales que estamos comprometidos en ello por lo tanto eso es muy importante ya no se trata tanto de un tema partidista y ver si participamos no participamos sino que todos confluenciamos en una idea no generalista es decir si nos va la vida en ello la calle es el único instrumento porque las instituciones dejan de ser un instrumento concreto de poder frenar este tipo de cosas se ha demostrado por más que hagamos vuelvo a las palabras que decía el embajador de Estados Unidos con la composición que hay a niveles europeos en el parlamento tengo más del 50% dentro socialdemócratas y populares no tengo ningún tipo de problema eso en primer lugar en segundo lugar lo que decía Sol es decir tenemos que acabar con ello tenemos que acabar con ello porque si no lo mismo que decíamos pero además no a niveles del Estado español sino de los 28 estados y sobre todo de la Unión Europea porque no hemos sido capaces de acabar con Maastricht ojo no hemos sido capaces de acabar con Maastricht y tenemos una Europa sobre todo la del sur más pobre más desigual y mucho más injusta y nada democrática a partir de aquí lo que nos jugamos ahora es insisto por finalizar es decir estamos hablando de que nos jugamos al menos un modelo de vida que hemos conocido hasta ahora porque las cosas no solamente no van a ir a peor es decir estoy pensando en la pequeña y mediana empresa que constituye el 93,8% de nuestro Estado español eso va a desaparecer o sea desaparecer o han hecho inversiones en I más D en concreto y tienen una gama de tecnología y están instaurados y estamos hablando del 93,98% es decir qué va a suponer eso en todos los órdenes de la vida laboral social medioambiental etcétera por lo tanto creemos que estamos en una oportunidad muy lejos pero estamos en una oportunidad y los últimos pasos que se han señalado son importantes que hay que interpelar a las instituciones desde la calle para que las propias instituciones digan este ayuntamiento esta comunidad autónoma este parlamento es libre de TTIP eso es importante pero eso no lo van a hacer de modo propio si no existen no 10.000 personas que juntamos la última vez sino existen 100.000 y un millón de personas o dos millones de personas en la calle es decir un 15M contra él a ver si vamos sumando cada vez más gente a esta batalla porque si no los lois van a seguir ejerciendo su presión y a quien van a hacer casos esos grupos políticos que están a favor de este tratado es a ellos con lo cual si no hay una presión de la gente en las calles poco vamos a poder hacer en cuanto a lo que comentaba Desi de los países del sur de Europa que posiblemente seamos los más afectados se puede llegar a dar más coordinación en la lucha contra ese tratado aparte de la manifestación que se hizo a nivel europeo internacional el 18 de abril como lo veis yo creo que si el nivel de ruido o de música si fuera si fuera un ruido agradable para nuestros intereses y los objetivos que perseguimos sigue incrementándose la comisión europea tendrá muy difícil que no pasara por los parlamentos esta decisión y teniendo a Sirisa en Grecia podemos respirar un poco más tranquilos y luego es muy importante en la línea que decía de tener una hoja de ruta clara en lo inmediato en este año porque también hay varias citas electorales no solo en España sino en el año que viene en Estados Unidos y en Suecia en las que si conseguimos colocar dentro de la agenda política este elemento el TTIP como fundamental en Estados Unidos también hace mucho ruido y el interés cada vez es mayor esos estamentos políticos aliados con esos estamentos transnacionales y económicos van a tener muy difícil ignorar las peticiones de esa enorme base social y por eso soy optimista al respecto por eso soy optimista al respecto porque estamos consiguiendo poco a poco meter en agenda estas cuestiones y porque ha habido algún detalle algún viraje de las posiciones que querían imponernos en los últimos tiempos que nos indican el camino a seguir y muchísimo menos de fallecer sino a seguir y luego institucionalmente creo que aunque la calle deba de ser el motor fundamental de esta movilización estamos hablando de un trasto tan absoluto de incluso nuestros entramados constitucionales que es necesario apelar también a las instituciones es necesario apelar a las instituciones y que el voto se traduzca luego en un rechazo a esos TTIP es decir la economía al servicio del pueblo está contemplada en casi todas las constituciones socialdemócratas pero que incluían este precepto del arco europeo occidental esto se pone en peligro con el TTIP la soberanía de los estados y sus instituciones la independencia y soberanía de su justicia también con el ISDS y esos mecanismos de arbitraje y por ejemplo también la defensa y la seguridad jurídica constitucional sobre determinados derechos sociales y vitales que también es una norma en todo el arco jurídico o constitucional de Europa Occidental se pone en peligro con esto es un juego de trileros que va a modificar nuestro entramado normativo y eso tiene que quedar claro ayuntamientos libres del TTIP comunidades autónomas libres del TTIP a ver que hace Susana Díaz en Andalucía que es como Portugal más de 8 millones de habitantes un PIB importante una extensión grande es como un pequeño país de Europa a ver que hace Susana Díaz a ver que hacen los compañeros de Sirisa a todos los niveles yo creo que la lucha tiene que ser integral y a todos los niveles y es muy importante la concienciación claro Sol vamos a conseguir tirar este tratado bueno pues antes Tassio ha puesto en boca de Nadine Gordimer una frase que yo tenía entendido que era de Susana Díaz pero vamos puede ser que lo hayan dicho las dos y que es que este tratado es como un vampiro o sea evidentemente viene a chuparle la sangre a todos los niveles a toda la ciudadanía a la clase trabajadora de ambos lados del Atlántico y más allá y evidentemente cuando la gente comprende que va a afectar a todos los aspectos de su vida a lo que come a cómo trabaja a los derechos que tiene absolutamente a todo la gente se posiciona en contra o sea lo que aquí nos está faltando es que nos permitan llegar a través de vías o sea que no nos silencien que no nos silencien en el momento que la gente se entera y que realmente puede comparar porque no hay un solo dato un solo número que realmente pueda convencer a alguien racionalmente de que esto va a beneficiar a alguien que no sea el gran poder corporativo transnacional la gran banca etcétera entonces en el momento que la gente se entera se posiciona en contra es decir cuando le da la luz al vampiro se desvanece esa es esa es la metáfora y eso es lo que tenemos que conseguir entre todas que le dé la luz que le dé la luz al máximo porque tenemos nosotros si tenemos datos podemos extrapolar lo que ha sucedido en otros tratados también muy grandes como el NAFTA donde en Estados Unidos decían que les iban a conseguir 20 millones de puestos de trabajo y se perdieron cerca de un millón 700 y pico mil según los números más conservadores en México que como partía de un punto peor y ya que estamos hablando del sur de Europa agarrémonos los machos realmente se retrotrajeron prácticamente al siglo pasado en cuanto a condiciones de trabajo pero es que los salarios de los propios americanos en los años 90 involucionaron hasta los años 70 y todavía no se han recuperado y esto lo tuvo que reconocer el año pasado que se cumplían los 20 años del NAFTA el gobierno de los Estados Unidos no estamos recurriendo a organizaciones tremendamente extremistas y no creo que yo que tenga gran sospecha de ser izquierdistas peligrosos allí por lo que veo todos coincidimos en que la movilización la podemos considerar como piedra angular para seguir haciendo esta tarea pedagógica y de despertar las conciencias de la gente que está todavía ahí aletargada Conchi ¿Algo que añadir? Sí, bueno tú preguntabas antes el tema este del sur de Europa igual te has entrado más en lo institucional en términos de campaña de movilización o algo así a nivel europeo sí que estamos articulados es decir aquí en España funciona casi como una red de nódulos más bien y en otros países de la Unión Europea la configuración puede ser esa o diferente pero el caso es que sí que tenemos un trabajo articulado es decir el tema de las dos millones de firmas para la iniciativa de la Unión Europea pues se ha recogido entre todos los países es verdad que aquí igual Alemania tiene una posición más fuerte pero el resto de los países de la Unión Europea sí que cuentan con campañas y trabajamos de manera conjunta intercambiamos documentos nos reunimos las movilizaciones son siempre en la misma fecha para todos etcétera eso sí que se está produciendo y yo creo que además se intensificará y la batalla que se está dando es intentar también que esto si finalmente tenga que votarse que se vaya a los parlamentos que ahí con el veto de la Grecia pues seguramente lo tengamos un poco más fácil pero yo creo que no podremos parar sinceramente sí las negociaciones no van tan bien como ellos quisieran seguramente sea uno de estos pequeños placeres que me ha apuntado aquí que dijo Antestacio es decir no le está saliendo gratis y la movilización social sí que está generando cambios pero ¿lo pararemos? pues seguramente sí pero no podemos bajar la guardia quiero decir porque ese tratado podrá tener dentro de unos años otra forma u otro nombre pero la estrategia que se tiene está clara entonces bueno pues ahora nos toca esta batalla dentro de una gran guerra y que tendremos que seguir peleando puede ser que esta batalla que damos por ganada gracias a la presión en las calles del retraso de la firma de la comisión de comercio no sea una estrategia por parte de esta gente para dilatar en el tiempo esa serie de protestas que pase el verano y en noviembre nos la metan bueno yo antes lo estábamos debatiendo antes lo estábamos debatiendo yo no tengo esta misma presión que hacemos desde los movimientos sociales hemos habido además esta semana que Business Europe que es como la COE a nivel europeo estaba presionando mucho a los sobrediputados y a los grupos parlamentarios es decir intentamos poner la medallita de que el retraso de la firma es por nuestra es por nuestra movilización y esperemos que sea así pero igual no solo yo creo que es que además el Partido Socialista Europeo tiene un gran problema con esto es decir que es que no sabe muy bien el documento borrador lo negocia el Partido Socialista Europeo los socialistas españoles votan en contra de esa resolución luego cambian con lo cual yo no sé hasta qué punto también entre las presiones de uno las movilizaciones y el descoloque de otros tantos pues esto no haya salido para adelante que sea una estrategia a nosotros igual nos puede dar más aire que decir si por lo menos para organizarnos y seguir si lo han calculado mal porque además es que con el tema de las negociaciones de estas dos semanas últimas del debate que ha habido en el Europarlamento los medios de comunicación lo han metido en agenda entonces por lo menos ese paso ya lo tenemos ganado si somos capaces de mantener esa tensión en medios que hemos tenido estas dos semanas de aquí a noviembre ya tenemos un gran paso vale sé que os quedáis con ganas de más se nos acaba el tiempo vamos a dar paso a nuestra agenda rojinegra coger papel y boli y comenzamos afirmando que continúa la huelga indefinida de contratas y subcontratas de Movistar que el día 12 de junio habrá una concentración en Madrid frente a la Junta General de Accionistas de Telefónica en el recinto ferial de la Casa de Campo pabellón de Cristal sito en la avenida de Portugal sin número también se sucederán acciones en las tiendas de Movistar de numerosas ciudades y habrá una negociación histórica con los comités de huelga que pueda posibilitar una salida al conflicto de los compañeros el 13 de junio se dará una manifestación antirrepresiva en Barcelona a las 6 y media hora de la tarde en la Plaza de Sáenz una protesta social contra la represión y a los movimientos sociales y sindicatos alternativos ese mismo día 13 a las 7 de la tarde en Puente de Vallecas también va a haber una manifestación antirrepresiva que convoca a la plataforma 232 grados continuamos con la próxima manifestación antirrepresiva y contra la ala y mordaza que se dará en Madrid a finales de junio pero que falta la fecha por concretar aprovechamos para decir que mañana 10 de junio se reúne la plataforma por la libertad de Alfom dado que el día 16 de junio se pronuncia el TS sobre el recurso que se interpuso tras su sentencia y que el día antes informo para todos el día 15 a las 11 de la mañana se dará una rueda de prensa desde el Ateneo de Madrid comentando un poquito el caso y para que estemos ahí al tanto también decir que el 9 de julio se dará la vista oral al juicio por las imputaciones derivadas de las agresiones policiales a cuatro trabajadores del conflicto que supuso hace 11 años el cierre de la empresa Esperpolimere en Tarragona a los cuales piden 3 años y 4 años de cárcel por defender su puesto de trabajo y esperemos que hayáis cogido esos datos y las próximas movilizaciones que sigan saliendo nos vayamos sumando como es de costumbre antes de despedir a los invitados voy a agradecer tras esta primera temporada y este último programa de esta primera temporada a nuestro equipo técnico en el que se encuentran los compañeros ahí metidos en la pecera tenemos a Juan Carlos a Miguel a Samuel a Ruth a María a la otra Ruth Rubén Marcos ahí les estáis viendo esa es toda la gente que no se ve cuando nosotros realicemos el programa pero que son importantísimos al igual que los invitados también dar el agradecimiento a las compañeras y compañeros que tenemos por aquí en la sala con las cámaras que ahora las iremos viendo tenemos al compañero Alejo ahí entre la grúa y la cámara enfrente tenemos a nuestra compañera Almudena también ahí a la cámara frente a mí que no le veo tenemos al compañero Emilio hola Emilio puedes saludar tenemos a Tati y a Miguel también ahí en la grúa y también comentaros que ha habido gente que no ha podido estar por diversos problemas pero que son parte activa del programa y sin los cuales no hubiese salido adelante espero que no se me olvide ningún nombre si se me olvida no me matéis tenemos a José Gabriel Manuela Moscardó María Jesús Palazón Santiago Romero Miguel Saiz Almudena Cenamor y por supuesto a la otra presentadora a mi compañera Adriana desde aquí la mandamos un saludo y un besito y darle las gracias también por presentar los programas también como lo hace paso a despedir a los invitados que hemos tenido hoy en la mesa agradeceros vuestra presencia y vuestra labor pedagógica que habéis imprimido en el programa de hoy con el tema del TTIP agradecer también a los invitados que han venido en los programas anteriores de esta primera temporada seguimos con agradecimiento porque hay mucha gente aquí detrás aunque no se vea agradecemos también al Canal 33 y a su equipo por alojarnos y ayudarnos también agradecer claro a la CGP sin la cual este proyecto no hubiese salido adelante y es la que ha puesto ahí un poco las bases del programa por último agradecer a todos los espectadores que nos han visto durante esta temporada que nos han visto en el día de hoy y que confiemos que nos sigan viendo en la temporada que va a continuar a partir de el segundo martes de cada mes como es habitual que vuelva a coincidir en que es martes 13 pero como no somos supersticiosos tiraremos para adelante con el programa seguiremos dando guerra en verano salud a todos y nos vemos en las calles muchas gracias muchas gracias muchas gracias está muy bonito Bessy muchísimas gracias espero que habéis estado si ha gustado mucho si no mucho ecologistas en acción contra el TTIP estando trasteando yo por la internet voy un día y me cruzo con el TTIP el TTIP el TTIP niño muerto será eso del TTIP así me pregunté será una compañía de grabar LPS una aerolínea bajo coste una bebida tal vez la empresa de transportes de mi pueblo no es tampoco una cadena de música en inglés resultó que es un tratado que negocia la web con los americanos no sabía entera usted lo negocian en bajito no se sepa lo que es no vaya a ver la gente todo lo que va a perder el TTIP está llegando ya escucha tú mis versos para saber de qué va el TTIP en tu vida quiere entrar te quiere chupar la sangre que aún te pueda quedar gritémosle bien fuerte no puedes pasar gritémosle bien fuerte que no puede pasar si se firma este acuerdo comercial será un gran retroceso en el plano laboral harán tabula rasa con los derechos de allá y los trabajadores ya no podrán negociar y los trabajadores ya no podrán negociar harán recortes en legislación ganan las empresas pierde la población normas ambientales normas de seguridad así la economía no se puede reactivar con el TTIP transgénicos a saco sembraremos por doquier y la ovejita Dolly tendrá muchos bebés pollito con lejía que limpito hay que ver puedes imaginarte quién se va a enriquecer este es un tratado que negocia la web con los americanos no sabía entera usted lo negocian en bajito no se sepa lo que es no vaya a ver la gente todo lo que va a perder el TTIP está llegando ya escucha tú mis besos pa' saber de qué va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!